El Comandante Tiroloco Che Guevara El Comandante Guevara, como le dicen algunos, es otro fake sobrevalorado. Ernesto Guevara es el resultado de una persona resentida por ser parte de una familia aristocrática venida a menos, digamos, la familia pobre del Club de Ricachones, donde al no poder encajar del todo gustaba mostrarse bohemio y diferente, pero aunque frente a gente inculta o de clase baja no tenía problemas en demostrar su origen distinguido y educación, el chancho, así apodado por su falta de higiene personal, era un tipo al que le gustaba el conflicto y pelear y demostrar que era mejor que el resto y nada más, ese era su único ideal. Durante la etapa de la guerrilla en Cuba le gustaba ejecutar a sangre fría, desde gente de su bando por una simple sospecha hasta menores de edad, como cuando mandó a fusilar a un agricultor y sus tres hijos menores de 6 años, un verdadero hijo de puta. La revolución tuvo éxito a base de mentir al pueblo cubano de que derrocarían al dictador Batista para restaurar la libertad y la democracia, cosa que hizo que los cubanos en general los apoyaran y hasta tuvieran apoyo de países como Estados Unidos y Costa Rica, entre otros. Una vez en el poder, al Che le otorgaron el campo de prisioneros de La Cabaña, donde disfrutaba ejecutar prisioneros sin juicio previo, o hacían parodias de juicios donde el veredicto casi siempre era morir fusilado por ser disidente o por caerle mal al Che. La verdad es que a los únicos que mató fue a prisioneros, porque en el campo de batalla nunca hizo nada importante. Es curioso ver cómo muchos movimientos de izquierda lo tengan como referente, cuando el tipo era racista, decía que los indígenas solían peor que bosta de vaca, y hasta encerró a homosexuales en campos de concentración para obligarlos a hacer trabajos forzados y así corregirlos. Para ellos era un campo de reeducación. Cuentan que en el campo de concentración de Guanacavives había un cartel que ponía La madre Teresa es el ícono de la compasión y la caridad. ¿A quién no hemos llamado irónicamente madre Teresa cuando esa persona quería hacerse pasar por Buenita, no? Detrás de esa imagen fabricada por los medios, existen detractores que cuentan una historia totalmente diferente. El principal objetivo de la madre Teresa era expandir el catolicismo, no ayudar a nadie. Una de sus frases que resume su pensamiento fue Hay algo bello en ver cómo los pobres aceptan su suerte de sufrir como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho de su sufrimiento. A pesar de que su fundación recibía millones de dólares en donaciones, no se gastaban en mejorar la atención de los pobres y los enfermos. Se cuenta hasta que usaban las mismas jeringas para varios pacientes y apenas las lavaban con agua antes de usarlas de nuevo. Ni hablemos de la comida, decían alimentar a miles de pobres, pero un cálculo generoso indica que apenas podrían haber alimentado a 300 personas por día. Eso sí, ella no quería complacer al señor con su sufrimiento, así que cuando se enfermó, se fue al mejor hospital de Estados Unidos sin escatimar gastos. Ahora la pregunta es, ¿dónde está toda la plata que nunca usaron para ayudar a los que decían ayudar?